En Ocaña fue capturado un joven sindicado el delito de actos sexuales con menor de 14 años. Según las autoridades, la menor fue víctima de tocamientos por parte de su tío cuando realizaban un viaje familiar para el año 2018, tiempo para el cual el acusado también era menor de edad. Sin embargo, luego de que la víctima diera a conocer la situación, se dio inicio a todo el proceso investigativo, logrando así dar con su detención. Esta investigación de este caso puntual inició en el año 2018, toda vez que el tío de la menor, desafortunadamente es un familiar cercano, le realizaba unos tocamientos a la menor cuando ésta fue con sus familiares a una ciudad turística y aprovechando de pronto de la cercanía, del descuido de los padres, de pronto que el padre del joven para la época, porque en esa época era menor de edad, no estaban pendientes de ellos, pues entonces generaba los tocamientos y le manifestaba que jugaban al papá y a la mamá, cosa que pues de cierta manera pues acercó o generó ese tipo de tocamientos, cosa que la menor de 14 años manifestó a su tía y pues de ahí iniciaron a colocar el denuncio y posteriormente a realizar las actividades de policía judicial. En el momento, el capturado de 19 años de edad se enfrenta al proceso de audiencias donde un juez de control de garantías le definirá su situación judicial. En Ocaña, los índices de delitos sexuales aumentan, sin embargo, las autoridades señalan que se ha logrado dar con el paradero de los responsables de aquellos casos que son denunciados. En ese sentido, invitan a la ciudadanía y a las víctimas a interponer la denuncia sobre cualquier situación donde se ve afectada la vida e integridad de los menores.